Bueno gente, el último del año, el último videito de este 2022 que sin duda fue un gran, gran año lleno de muchísimos videos, lleno de muchísimas aventuras recuerdo que el último video respondiendo sus preguntas, el último preguntas y respuestas fue hace más de un año, muchísimas cosas han cambiado desde ese entonces así que decidí terminar el año con este video respondiendo todas sus dudas, todas sus inquietudes así que eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy Gran parte de ustedes me conoció por los videos en bicicleta, conoció al Christian ciclista así que en honor a todos ustedes voy a empezar con la pregunta que más se repitió ¿Qué pasó con el Christian ciclista? ¿Qué pasó con los videos en bicicleta? Se los voy a resumir muy rápido, resulta que el 20 de septiembre del año 2021 yo estaba pasando por un momento triste, un mal momento, no todo es color de rosa, todos lo sabemos y esa noche en mi casa me acosté, me puse a llorar bastante, de verdad estaba muy triste, frustrado sentía que estaba muy estancado y ese día recuerdo que le di unos golpes a la cama, unos golpes a la pared y dije voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar todo lo que estoy haciendo en resumidas cuentas estaba cansado de pensar en bicicletas, grabar videos de bicicletas, trabajar con bicicletas vender bicicletas, de que todos mis amigos andaran en bicicleta estaba cansado de que todo lo que estuviera en mi mente 24-7 fueran bicicletas me saturé, realmente me aburrí, así que abandoné la bicicleta y una pregunta que viene con esta es ¿volverá el Christian ciclista? ¿volverán a ver videos de ciclismo? la verdad tristemente para ustedes creo que no, por este momento sería un rotundo no nunca digas de esta agua no beberé, pero la verdad no, no, yo a esa vuelta no pienso volver ¿Qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con Crazy Boy? pues no sé, vamos a preguntarle nosotros mismos ¿qué pasó con Andrés? oiga despiértese oiga chito oiga la gente está preguntando que ¿qué pasó con el Crazy? ¿cómo así? ¿qué pasó con el Crazy? durmiendo durmiendo con Andrés no ha pasado absolutamente nada, seguimos siendo amigos acabamos de renovar contrato para el 2023 así que no se preocupen que lo van a ver en muchos videos no ha pasado nada, seguimos siendo amigos como siempre solo que a veces ya no salimos tanto pero como les digo, renovamos contrato para el 2023 yo sé que estas tomas se les deben estar haciendo un poco extrañas ustedes dirán, pero ¿dónde están? ¿qué está pasando? pues resulta que vinimos al último viaje del año el último viaje de 2022 en el que afortunadamente viajamos muchísimo de verdad salimos mucho de nuestra ciudad, salimos del país, año excelente entonces vinimos a hacer el último viaje con Andrés precisamente vean una tomita del hotel, es bastante bonito, es como un hotel campestre un poco antiguo se ve, pero vean, está bastante bonito todo y vamos a ver, vamos a ver si ya se despertó la bella durmiente a ver si ya se vino de levantarse a trabajar a ver, ya está despierto acostado pero bueno, ya está despierto por lo menos ¿se está estirando, va? ¡Uy, claro! ¡Uy, es que dormí muy chimba! ¡Ah, no digo que estaba haciendo frío! sí, cuando me levanté sentí frío, pero ya no en esta pregunta hay un pequeño error que les quiero aclarar y es que realmente yo primero empecé en las redes sociales yo primero empecé con mi canal y luego comencé a estudiar periodismo así que más bien las redes sociales me mostraron lo que quería estudiar me abrieron el camino para estudiar periodismo así que digamos que ese es el derecho de las cosas primero empecé en redes sociales y luego empecé a estudiar y sin duda mi carrera me ha ayudado mucho para mejorar en mi canal en todas las redes siempre, siempre se puede hacer más muchachos por supuesto que me fue bien, pero siempre se puede hacer más mi pelea la verdad siempre ha sido conmigo mismo porque muchas veces no hago lo suficiente creo que puedo hacer más, así que claro, claro que sí claro que sí gente, este año incursionamos en muchísimas cosas nuevas una de ellas es el entretenimiento para adultos así que sí, yo a veces salgo hola Lucas, ¿cómo estás? pues mira, la verdad pienso seguir haciendo videos pienso seguir en las redes sociales no, no voy a buscar trabajo por aparte como periodista en algún medio no, la verdad es que voy a seguir en las redes sociales mi primer trabajo fue como gerente administrativo en la venta de frutas y verduras en un vehículo VTH en pocas palabras, mi primer trabajo fue vendiendo aguacate en una carreta han visto a las personas que van con su carretica con las frutas, los aguacates, ese tipo de cosas y gritan ¡Aguacate! ¡Aguacate! pues ese era yo ese fue mi primer trabajo y si se preguntan qué es VTH pues es un vehículo de tracción humana ahí está, esa me la enseñó el Bambi un saludo para el Bambi claro que sí YouTube ha cambiado mi vida por completo he vivido un montón de aventuras he estado en un montón de lugares no me arrepiento de nada YouTube, las redes sociales en mi base son una gran decisión así que parte claro que han cambiado mi vida y me siento muy bien me siento muy bien de ese cambio he vivido cosas que no habría vivido en ningún otro trabajo como esta por dentro además de grabar este video otra de las razones por las que estamos en este viaje es porque estamos haciendo lo que podríamos llamar trabajo de campo para un próximo video así que estamos aquí explorando ya en este lugar tenemos que subir aquí para arriba hágale a ver Andrés que llaman el desafío estamos acá mirando si es posible grabar el video a ver si algún día sale a la luz no, ya se mojó toda la pata entonces tenemos que ir por aquí estamos explorando a ver que... uy sigue por cagarse está re difícil esta agua está muy limpia bueno bueno respondiendo a esta pregunta hay varias cosas que aclarar primero si vivo de las redes sociales ya esto se convirtió en mi trabajo segundo no pago arriendo hasta el día de hoy donde estoy grabando este video en unos días en una semana voy a empezar a pagar arriendo tenemos un nuevo proyecto donde tengo que pagar pero el día de hoy no pago arriendo aún y tercero como financio los videos supongo que te refieres pues con esto con videos jugando tenis me peló desayuno almuerzo y comía en tenis los videos financian otros videos claro así funciona esto así lo hacemos si un video va bien pues con lo que ganamos en ese video pagamos otro oiga como lo logró tan fácil porque puse borrocal ¿en dónde? pero me mojé igual ¿sí? ah no entonces yo voy para adentro ¿sí se mojó los dos pies completos? sí bueno voy para allá ¿y cómo financié los videos? pues con más videos lo que se gana un mes se invierte en el otro eso es lo que me ha funcionado hasta el día de hoy obviamente han aparecido muchos patrocinadores mucha gente que me apoya afortunadamente unos tres o cuatro sugar daddies pero bueno eso es con propios videos ¿listo? vinimos a ver si salimos algún día vas a enterrar la guaca vas a enterrar la guaca para otros videos para hacer videos yo mido como unos 62 y peso como 83 kilos más o menos no soy tan alto seguimos con este video ya estando acá en Bogotá se terminó el viaje y respecto a esta pregunta me la han hecho muchísimo yo no creí necesario tener que explicarlo pero el viaje a Qatar el viaje al mundial fue muy muy costoso así que no había manera de quedarme durante todo el mundial era muchísimo dinero las boletas eran carísimas el hospedaje era muy caro los vuelos ya se habían cumplido así que pues tenía que volver a Colombia así que pues por eso no me quedé por economía porque todo era muy caro así que no 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 además fui patrocinado y era hasta cierta fecha y ya bueno respecto a esta pregunta la verdad es que sí yo viví durante 17 años en Soacha y cuando empecé a hacer videos la verdad me avergonzaba un poco ser de Soacha ser de ese lugar tan lejano y la verdad es un poco feo así que por eso me fui de Soacha y digamos que me olvidé de ese tema esta pregunta se repitió bastante ustedes tienen gran interés en saber cómo me va si esto realmente vale la pena y la verdad es que sí el mundo de las redes sociales de verdad aquí se puede hacer mucho dinero yo no soy millonario no estoy ni cerca de serlo pero me va bastante bien así que si usted quiere empezar a crear contenido primero asegúrese que le guste empiece poco a poco pero en cuanto a economía la cuestión económica ganar dinerito le puede ir muy bien así que pues sí yo sí lo recomiendo la verdad David pues la verdad no tengo ni idea de quién seas de qué hagas así que no no la verdad no voy a hacer un video con usted esta pregunta la quiero responder con todo el gusto o sea de verdad quería que me preguntaran esto porque de verdad quiero decir algo y es que la gente que dice que nosotros somos ñeros con todo respeto ¿no? pero de verdad con todo respeto son unos bobos de verdad de verdad de verdad no conocen lo que es un ñero de verdad los que somos de Bogotá sabemos cómo son los ñeros y sabemos cómo es la cosa nosotros al lado de ellos somos mejor dicho gómelos en serio toda la gente que dice que somos ñeros gaminen todas esas cosas de verdad yo no sé dónde viven o qué consideran un ñero porque parce todos sabemos cómo son los ñeros de verdad entonces yo la verdad no me considero tan ñero si a veces hablo feo y hay cosas que sí que son verdad que no están tan bien pero creo que si todos hemos mejorado un poco en eso ya no somos tan gamines y no, no, no la verdad es que no somos tan ñeros o sea de verdad los ñeros son peligrosos bueno con esta pregunta empiezo comentando que no sabía que pasto era la ciudad sorpresa habrá que ir a pasto para ver por qué le dicen así y segundo yo no hablo de eso muchas veces no se menciona pero créanme que todos los creadores de contenido que ustedes ven a veces pasan por momentos donde uno dice qué hijo de madres voy a hacer qué es lo próximo lo que los grandes conocedores llaman bloqueos creativos es algo que de verdad pasa muchísimo ahí hay ocasiones donde yo digo parce y ahora qué voy a hacer pero creo que simplemente es cuestión de tomarse un tiempo un respiro buscar inspiración de donde sea que usted la saque hay que buscar esos lugares donde usted dice bueno yo sé que si veo algo por acá tal vez me inspiro la verdad es que como todos yo también plagio un montón de videos me copio de videos tomo inspiración de un lugar de un lugar y de otro así que pues es algo completamente normal creo yo ya no es un secreto para nadie así que pues de dónde saco la creatividad no sé de aquí de mi cabeza creo que si tengo algo de creatividad pero pues también hay momentos donde me seco donde no hay nada quiero usar esta pregunta específicamente para contarles quiénes fueron las dos personas que me motivaron a hacer videos es decir las personas que yo vi y dije loco que chimba hacer videos yo quiero hacer algo así primero el inalcanzable el papazote el modelo Juan Pablo Zurita yo creo que muchos lo deben conocer es un mexicano que pues yo empecé a ver ahorita hace unos videos una locura parce el man es muy bueno tiene mucha plata tiene mucho equipo tiene mucha gente que le ayuda es un crack de verdad yo empecé a verlo a él y bueno de ahí creo que me motivé a hacer videos y segundo el colombiano Mario Ruiz es el loco también antes hacía muy buenos videos ahorita ya no sube mucho contenido a YouTube pero también digamos que él me influenció un poco a empezar a hacer videos así que no sé tal vez sea sorpresa para muchos pero sí el papazote Juanpa Zurita y el papazote Mario Ruiz fueron las dos personas que yo empecé a ver y dije oiga yo quiero hacer algo así oiga señora Alexa usted que es una señora una mujer una señorita lo que sea no ha escuchado que no está bien opinar sobre el cuerpo de los demás ¿qué hace papá? que se dice lo más larga ¿qué anda haciendo? por aquí marica es y plaza creo que teníamos ah bueno no lo llamaba para una cosita sí señor cuénteme es que la gente está preguntando aquí ¿qué pasó con Johan? ¿la gente en dónde o qué? la gente en las redes eléctricas ah ¿qué pasó de qué o qué? pues entre usted y yo loca no pues usted dijo que decía si hubiera un agrandado que todo el mundo piensa que estamos peleando ah no 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 si no 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 aprovechamos esta toma para decir para formalizar el 2023 con Johan y decirle si renovamos contrato para el 2023 si no usted sabe que yo ya firmé ese contrato camineta número 17 como la de Airo Moreno y vamos de una ah bueno entonces ahí ya saben gente renovamos contrato con Johan para el 2023 un saludo para el gran Johan Ruiz y ahorita seguimos hablando podría decir por favor el que no se suscriba lo quemo claro que si el que no se suscriba lo quemo gracias Marcial ya seguimos hablando Johan ojo por ahí que le vaya bien todo bien chao bueno ya lo escucharon Johan y yo no nos estamos peleando nada de eso no se dejen creer de todo lo que dicen las redes eléctricas muchas de las cosas que yo dije en este video son mentiras la gran mayoría yo no tengo plata soy bastante pobre la verdad lo de Qatar fue mentira todo era una pantalla verde donde simulábamos los estadios así que ya saben no crean todo lo que ven en internet y bueno muchachos ya para terminar otra pregunta que quería responder que se viene para el 2023 comino que se viene para el próximo año pues gente se vienen muchos proyectos se vienen muchas cosas nuevas en el canal en Twitch en Instagram en un montón de plataformas así que esperen mucho contenido obviamente quiero seguir mejorando quiero traerles mejores videos hacer mejores vlogs hacer más viajes tener mejor equipo así que muchachos en el 2023 vamos con toda la vamos a romper así que cuento con ustedes principalmente dos cositas por favor primero estoy dándole duro a Twitch estoy a punto de alquilar un estudio propio un lugar donde voy a pagar arriendo donde voy a tener un montón de equipos un espacio grande para hacer transmisiones muy chimbas así que espero su apoyo por allá por favor el Cristian González en Twitch y junto a ese proyecto pues está mi segundo canal Cristian González recargado por si no lo han visto los invito a que por favor se suscriban lo vean me apoyen por allá que de verdad me ayudan mucho y por último les agradecería mucho si me apoyan en Facebook el Cristian González también en Facebook y ya muchachos creo que se terminó este video se terminó el año último video del año par si estuvo muy bueno sin duda un muy buen año la rompimos nos fue muy bien así que muchísimas pero muchísimas gracias de verdad por tanto apoyo esto no sería posible sin ustedes así que de verdad de verdad mil gracias feliz año mucha prosperidad para ustedes bendiciones que lo que sea que ustedes crean les vaya bien que Dios la Virgen Goku el que sea los bendiga y nada muchachos recuerden meterle duro pero muy duro de verdad todos sus proyectos y ya nos vemos nos vemos hasta el otro año con un video nuevo suscríbanse ya saben chao pues gracias gracias Gracias.